3 días en el hielo, pero que fueron 3 cambios, y al AVE me mandaron 3 peticiones de 2 días. Los dispositivos electrónicos que no puedan ser manejados con una mano, como ordenadores portátiles, se verá que están apagados y enojados junto con el secuario de mano, sigan siempre las indicaciones de la tripulación de mano, por favor, comprueben que su cinturón de seguridad se ha abrochado, el respaldo de esos setores en posición vertical, con el reposador enojado, la mesa cerrada de la disparación. Máscara de la Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video